La Cooperativa Agroindustrial y de Servicios Múltiples de San Antonio, COPEASA, con sede en San Antonio, la Amistad en Pérez Celedón, se encuentra ejecutando el subproyecto de procesamiento de frutas orgánicas certificadas. Así lo dio a conocer en su página en Facebook, la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana, ASICAFOT. Indicaron que en la ejecución de este subproyecto se llevó a cabo la construcción de una planta de frutas deshidratadas para procesar aquellas frutas que no tienen la calidad de exportación de la fruta fresca, pero que pueden transformarse para agregar valor al producto. Esta planta cuenta con un cuarto frío, deshidratador eléctrico, cintas y bandas transportadoras, lavadora de frutas, molino pulverizador, zaranda seleccionadora de polvo, embolsadora semiautomática, romana, selladora para bolsas plásticas o aluminio, peladora y cortadora de piña. En la planta se preparan productos como piña y banano deshidratado, moliendas de cúrcuma y jengibre, lavados de frutas para venta de producto en fresco y mantenimiento de cadena en frío, para productos de exportación, entre otros. Mencionan en la publicación que las cooperativas tienen un gran potencial para expandir las actividades productivas en los próximos años, debido a la alta demanda de productos orgánicos con valor agregado en los mercados nacionales e internacionales. Este subproyecto es implementado mediante el Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica, financiado por el Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KfW y ejecutado por ASICAFO.